Los arañas iran a la escuela y... ¿Para qué llegan a la escuela? ¿Para qué? Porque comían todas las cosas. ¿De la escuela? También. ¿Qué comían? También el cocina. No, cocina. Cocina. Y también comieron toda la... ¿La escuela? La escuela. ¿Y qué más? Dice, por favor, ¿puede tener un amigo? Porque... ¿Me lo quiero? ¿Quieres jugar con él? Ajá. ¿Jugaron con él? Ajá. Dice, por favor, ¿puede tener el biblioteca? Porque... ¿Me quiero poner? No, quiero... Quiero leer los cimientos. Y dice, por favor, ¿puede tener el cine? Y dice, sí, porque... ¿Qué quiere hacer en el cine? ¿Y qué quiere? Viene. ¿Qué quiere hacer? Es bien. Mire, ¿vale aTC? Más así reconoceda. ¡ kadın Ciento